La situación que se vive en el país es súper complicada, se pronostica un panorama gris ya que el gobierno no cede para unas elecciones libres ya que no quiere apertura democrática, dijo el analista José Dávila. Todo eso ha hecho que la imagen, por supuesto, de Nicaragua esté bastante decaída porque se ve como un país sin perspectivas de democracia ni de desarrollo y a la vez, sin embargo, toda la oposición, la mayoría de los nicaragüenses que están contra tampoco logran un acuerdo de la forma de poder salir de ella. Se acercan unas elecciones, pero hay mucha discusión sobre las elecciones. Se necesitan unas reformas electorales, pero unos dicen que no es necesaria la reforma, que lo que tienen es que irse y después hacer elecciones. En fin, dentro de la oposición se está viviendo también una crisis y un debate. La división en la oposición, llamémosle así, es por ver cómo salir, cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor táctica. Y así vemos que los partidos políticos piensan una cosa porque ellos están pensando en los votos, en las elecciones. La sociedad civil la ve más bien en movilización. Otros dicen que hay que sacar a los presos políticos antes de cualquier plática. Todo eso, pues, da una idea de pleito, pero en realidad lo que hay es una discusión, un debate. Dávila afirma que la oposición debe de seguir debatiendo cómo llegar a una verdadera unidad. Y en mi opinión, la unidad tiene que darse alrededor de exigir reformas electorales que parece que no las van a hacer, pareciera, pero tenemos que exigirla. Y ese es un punto para unificar a la oposición. Ya con reforma, lo que tenemos que hacer es buscar el ambiente para unas elecciones libres. Luego, pues, hacer un plan de gobierno, buscar un candidato, pero eso todavía está largo porque este gobierno no ha dado ningún paso. Así es que todo ese sentido de división que se ve en la oposición tiene que hacer un diálogo entre la oposición misma. Ya sabemos que al gobierno no le interesa ningún diálogo, ninguna apertura. De tal forma que sí, que es necesario, pues, avanzar en la cultura política y que en la oposición nos pongamos de acuerdo, que ya por lo menos se vean los puntos básicos para ver qué podemos hacer para elecciones, si va a haber o qué podemos hacer para continuar en esta lucha por la democracia, que es la máxima aspiración de todos los nicaragüenses. Noticias 12, Darlin Teñez.